En el torrente de llanto esta hora, fiesta de los compadres, en Cativez de Sonay, posteriormente viene el gallino picado, en un ambiente bonito, fin de semana, espectacular, y mañana nos vamos a la corta de arroz, porque todavía queda la corta de arroz para mañana. ¡Chino! ¡Ploma Chirureña! ¡Vamos a cortar roca de arroz para mañana! ¡Ven a ir a mejor bando! ¿A quién le corresponde? ¡Una Palacé! ¡Mira! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es su nombre? ¡José de la Mercedes Peña! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias por el brinde! ¡Fren amigos! ¡A esta hora espectacular! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ey! ¿Quién me dijo? ¡Fren amigos! ¡A esta hora espectacular! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ey! ¿Quién me dijo? ¡Corresponde usted! ¡Nombre de la micha! ¡Venga! ¡Oye! ¡Saludos especialísimos los amigos a esta hora! ¡Ven! ¡Ganadera! ¡Oye! ¡Se me encapó! ¡Venga entonces el orgullo de esta tierra! ¡Esta hermosa tierra! ¡Cati Bénez Zona! ¡Que viene precisamente! ¡Buenos Torrentes! ¡Buena décima! ¡Germán! ¡Germán! ¡Rodríguez! ¡Me corresponde la salida a esta hora! ¡Hombre gracias! ¡Paco Flores! ¡Oye María! ¡Elgar! ¡Oye María! ¡Elgar! ¡Oye! ¡Paco! ¡La tómbola! Bueno, dijimos anteriormente que iba a pasar entre el público para la tómbola de un sombrero de un sombrero antes que empiece el llanto entonces vamos por acá para ver quién es el feliz ganador o feliz ganadora ¡El sombrero! ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo la gente de la tómbola? ¡Oye! ¡Oye la gente de la tómbola! ¿Dónde están? ¿O están vendiendo? ¿Están vendiendo? ¿Están vendiendo? ¿Están vendiendo boletos? ¿Todavía me avisan? ¿Y lo hacemos en intercambio del llanto y el gallino picado? ¿Ven? ¿Les parece? Allá viene la gente Venga, le esperamos y no nadie andamos de apuro aquí, hombre ¡Venga por acá, hombre! ¡Venga! ¡Entonces vamos con la tómbola de un sombrero! ¡Y este no es cualquier sombrero! ¡Es un sombrero! ¡Berranco, hermano! ¡Ajá! ¡Venga, muchachito, bellaco! ¡Venga, para que la gente lo mire! Y las mujeres también, vean ¡Estraiga un papelito! ¡Uno solamente! ¡Para ver quién es el feliz ganador! ¡Uno solamente! ¡Dele, dele! ¡Escudríllelo para ver quién es! ¡Chino Ureña! ¡Chino Ureña! ¡Eso es trampa, Paco! ¡Chino compró como cinco boletos! ¡Cincuenta boletos! ¡Namá compró uno! ¡De vaina! ¡Chino, como no! ¡Felicidades! ¡Gracias! Este es un gran aporte Porque esto precisamente Es para ayudar a un niño Que está sufriendo Quebrando de salud Así que apoyemos Seguimos apoyando Esta noble causa ¡Entonces! ¡Ahora sí viene el llanto Y el gallino picado! ¡Oye, Germán! Diablo, ustedes Que le enseñaron Le dijeron ¡Micha! ¡Vale huyendo! ¿Qué pasó ahí? ¿Cuándo esta lucha? Germán Rodríguez Señores y señores Oriundo Esta es tierra de Ahí está el rancho En Guayacán No se detiene el hombre Guitarra Consuelo mío Nos vamos pa' la montaña Yadira El saludo La esposa de El primazo Silverio Melendres Gente buena Gente buena Tienen fiesta El próximo año Adiós primero Preguntan mis amigos ¿Qué te pasa, Germán? Tomas tanto ron Y yo suelo explicarle Que ya se fue Y solo me dejó Hoy me siento solo Y me siento triste Y ya no sé qué hacer Amaneceré en la calle Amaneceré en cantina Amaneceré en la calle Porque no me importa la vida ¡Au! Mi tío José Peña Aquí a la parte izquierda Mi hermano Eliezer Gente buena Ya viene mi sincamaño Ya viene mi sincamaño El del rancho El Guayacán Hoy lo he observado Germán Para mí eso No es extraño Y sin nada de tamaño Y sin nada de tamaño Yo no pierdo los reflejos Tampoco soy un pendejo Y aunque te parezca extraño Pero es que mi sincamaño Pero es que mi sincamaño Ese sí es un peón pareja ¡Ajá! ¡Ayúdame! ¡Sentimientos! ¡Ayúdame! ¡Guitaaaa! Y oye guitarra, guitarra del alma mía Yo me voy, me voy mañana Antes que amanezca el día Al compás de este torrente Ha venido con dinero Es Benjamín, caballero Que se encuentra entre la gente Él es un hombre decente Y vino a hacer su reseña En esta tierrita ismeña Lo diré con emoción Hoy vino a ganarte el peón El amigo Chinureña Oiga la guitarra bella Nos vamos pa' la montaña Ya vino Min sin camaño, María Ya vino Min sin camaño Digo En mi improvisación Y a Benjamín Hoy su peón Le pagó Con gran tamaño De sabiduría me baño Le digo en esta reseña Y con mi frase a la hueña Rubén a mí me escuchó Porque él vio que pagó La generación piteña La generación piteña Con gran tamaño Hey, guitarra, ojelo suave, que me voy pa' la montaña. Vino Lucho, el compañero. Vino Lucho, el compañero. Yo lo quiero mencionar. Quizás te vino a ganar, es para el 4 de enero. Yo me acomodo el sombrero, y no me digan que no. La guitarra ya sonó en este hermoso festín. Y me dice Benjamín que Churroar se apagó. Ay, 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 guitarra, guitarra del alma mía. Yo me voy, me voy mañana, antes que amanezca el día. Aquí vino gente buena, y de eso Dios es testigo. Que también vino tu amigo, que es Ariel Arosemena. Te lo dice esta morena, la que te vino a cantar en este hermoso lugar. Ay, buena, fanaticada, y aquel que pagó su entrada, también vino a cooperar. Ay, está Rubén de León. Yo le repito en mi prosa, y también está su esposa. Le repito en la ocasión, con rimas del corazón. Yo les digo en esta prosa, y con esta rima hermosa. Le digo con gentileza, con dos tanques de cerveza. Canapión, a usted su esposa. Señores, señores, queremos entonces a nombre acá de los compadres. Muy bien, José Lorenzo, José, Benjamín. También a cada uno de los padrinos, cada uno de la gente que vino a ganar y pagar los peones. Muchísimas gracias. Pero ya está bueno de tanto sentimiento. Muy bien. Muy bien. Ya está bueno de tanto sentimiento a esta hora. Pero... Gente del 4 de enero, ya lo saben entonces. Japotillo de las Palmas estará de fiesta. Otro evento espectacular, otro evento sabroso. ¿Cómo que no va? Eso va porque va. Ya lo saben entonces. Ahí estará la maquinaria plumanera. No me escuchas, no me ves. Habrá cantadera. Grandes trovadores. Ajá. Me dijo... Agustín Samaniego. Ahí están a Alexis Mimentel, al igual que... Alquimé de Jobaya en la noche. Manuel Anisto Vargas, arrolladora maquinaria. Ah, bueno. Ya lo saben entonces. Para el día... El día 4 de enero. Otro evento que se simbó con otro evento espectacular. Seguiremos informando. Pero ya está bueno el tanto sentimiento. Y nos vamos. En el gallino picao. Picao, picao, picao. Picao de Palamá. Venga hermano mío. Porque Germán es el Man Rodríguez. Orgullo de esta tierra de Catibé de Zona. Picao deBC это cada vez. Hay unas cuantas. Me dio las cuantas. Acheruá en Carajo. ¡Materialos Semenas! Gente buena, gente buena. Guitarrita montañera Nos vamos pa' la montaña Son las once de la noche Son las once de la noche Vamos a ver qué es lo que pasa Yo estoy en mi propia casa No me vengan con reproche No me convierta un derroche No me convierta un derroche Y algo decirle quería Sin nada de fantasía Yo tengo verso en la cien Quiero que me cantes bien Que estás con la gente mía Estás viendo Perraco TV Si no me escuchas No me ves Yo voy a exigir saber En este primer asalto Yo vine a dejar en alto El nombre de la mujer La gente ha podido ver Mis versos vienen y van Como todos lo sabrán Ante una fanaticada Yo vi una rara mirada Entre Moreno y Germán Vine a hacerles compañía Vine a hacerles compañía Presente está Germán Me bendice el nazareno Yo soy un artista bueno Que mantiene su renombre Que mantiene su renombre De este servidor su nombre Es Edgar Omar Moreno Que mantiene su renombre Pero所以呢 ¿Qué fue? Un artista bueno que mantiene su renombre Este servidor su nombre es Edgar Omar Moreno No vine a meterme en lío ante un público esperado Él batea para el otro lado y ese no es asunto mío Delante de este gentío las guitarras sonarán Y ellos escucharán Que en mi verso no del hilo En antes yo vi un suspiro entre Moreno y Germán A quien yo te diría A quien a ti te diría Yo me encuentro improvisando Pregunto qué le está pasando hoy aquí a María Le dedico mi poesía aunque no sea famoso Yo soy un tipo grandioso Y le digo a esta mujer Que yo sí le puedo hacer lo que no le hace su esposo Tú no me darás placer Tú no me darás placer Sabes que soy la campeona Porque a ti no te funciona Ni la lengua para comer Sabes que soy la mujer Y ellos contentos están Mis versos se rimarán en un ambiente adquisito En antes yo vi un besito Entre Moreno y Germán Escuchadio está Lucho Pérez Yo voy marcando a mi lienzo Y también está Lorenzo Que cumple con su deber Entre hombres y mujeres Aquí me encuentro Grandioso Y aunque no sea famoso Se lo voy a comprender Que yo sí le puedo hacer Lo que no le hace su esposo Ya estamos listos Vente Germán que ya Se acomodó la cosa Venga aunque sea el último Venga para que Moreno le eche el último Venga Y oírlo me da tristeza Oírlo me da tristeza En un verso improvisado Moreno es del otro lado Y eso a mí no me interesa Yo sí tengo ligereza Yo sí tengo ligereza Yo sí tengo condición Soy sano de corazón En el diario acontecer Tú puedes ser la mujer Pero yo soy el varón El equipo está fallando Por acá por Katy Rey Yo me encuentro de pie Y me encuentro improvisando El público está escuchando Como comprobado está Aquí mi rima le va Te lo digo Corre nombre Afloma que sea un hombre Que está topando a sonar La felicidad me abraza Según mi mente lo encierra No sabía que en esta tierra Hombre como hombre se abraza No voy a imponer Coraza en un ambiente Sereno yo tengo Un cerebro prego Yo voy marcando mis pasos Y en antes yo vi un abrazo Entre Germán y Moreno Yo también no soy de sonar Yo también soy de sonar ¿Qué es lo que te está pasando? Y en un verso improvisando Déjate de soquetar Yo no he hecho un paso atrás Yo no he hecho un paso atrás Yo sí tengo rara idea Y escúchame en la odisea En mi verso ejemplar Si crees que soy homosexual Ven y pruébame y tú veas Me bendice el nazareno Me bendice el nazareno Yo mantengo mi renombre Le está cantando este hombre Es Edgar Omar Moreno Siempre que alegría me lleno Como comprobado está Aquí mi rima le va En la precisa ocasión Sabe Rubén de León Soy el pueta de sonar Ya vamos a terminar Bajo el verso de Espinel Váyanse para el hotel Para que pueda acordar Quisiera manifestar En este hermoso jardín María Soledad Marín Ahora lo manifiesta Quiero que viva la fiesta De mi amigo Benjamín Y a ella lo estoy escuchando A ella lo estoy escuchando Se me sube la odisea Y en esta dura pelea Yo pienso que está estorbando La guitarra está sonando La guitarra está sonando En el arte de cantar Yo nací para arrimar En el diario acontecer Pero sé que esta mujer Conmigo no va a jugar ¡Ey! Se lo digo en mi Espinel Yo me encuentro a su merced Me quiero ir con usted María para un hotel Yo soy un muchacho fiel Digo en mi verso grandioso Aunque no sea famoso Repito esta mujer Que yo sí le puedo hacer Lo que no le hace expectoso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya demostré mi poder, ya demostré mi poder Ya yo cumplí mi tarea y no me meto en perea del marido y la mujer La gente ha podido ver que vine a darle con castigo y con pago Y con pago de testigo Yo si vine a improvisar y ellos tienen que aceptar Que jamás podrán comer Hoy lo tengo que ser mi mente Hoy a la mujer bonita Yo improviso sin enredo Yo improviso sin enredo Se me sube la odisea Mariana lo que sea Porque no le tengo miedo Yo estoy parado en el ruedo Yo estoy parado en el ruedo Al derecho y al revés Esta moca en cativés Presta atención y oído Vaya tienda a su marido ¿Qué pasa que sin usted? Se lo digo en mi espinel Se lo digo en mi espinel Y no le quería decir María yo me quiero ir contigo para un hotel Yo soy un muchacho fiel No es que sea gracioso No soy un joven famoso Y te voy a comprender Que yo si te puedo hacer Lo que no te hace tu esposo Hermano, venga Hermano, venga Yo soy la flor del edén Yo soy la flor del edén La que canta con sentido Si quieres a mi marido Te lo regalo también Lo marcas en hierba Y ve en este hermoso lugar Quisiera manifestar A coparte este torrente A toda esta bella gente La gracia le quiero dar Y yo mantengo la distancia Yo mantengo la distancia Saben hombres y mujeres Y yo no voy a caer En su juego de ignorancia Escuchen bien La fragancia Al derecho y al revés No me preguntes ¿Por qué? Yo si soy maravilloso Vaya complacer su esposo ¿Qué pasa que sin usted? Presente está Paco Flores Y también Lucho Pérez Yo cumplo con mis deberes Y también con mis amores Bien lo saben los señores Mi rima volando va Como comprobado está Se lo sigue improvisando Recuerda que está tocando Al poeta de sonar Al poeta de sonar Mi rima no se deshace Mi rima no se deshace Que tú tienes contra mí Él puede hacerte a mí Lo que cada día me hace Él sí puede darte clase Esta hermosa región Esta debida atención La felicidad me abraza Voy a llevarte a mí Voy a llevarte a mi casa Para que él te dé pasión La felicidad me abraza La felicidad me abraza Vaya a limpiar su casa La felicidad me abraza 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 Soy artista distinguido, soy artista distinguido, y no me digas que no, en pelea de tú y yo, no me metas tu marido. Presta atención y oído, presta atención y oído, otra cosa te diré, así soy, así seré, decísteme la pereza, vaya a limpiarme esa mesa, que para eso te tengo que ir. No soy un muchacho experto, no soy un muchacho experto, pero sigo improvisando, aquí se encuentra votando, coja y también Alberto. En melodía o concierto, como comprobado está mi rima, volando va, y también hago un lienzo, y lo sabe Lorenzo, que soy el juez de sonar. Vayamos a un latiguillo, vayamos a un latiguillo, yo te acompaño María, a mí me sobra poesía, soy un artista sencillo, y ver eso lo maravillo. Otra cosa te diré, sigo parado de pie, altos malos de torrentes, quiero que viva la gente, del pueblo de Cátibes. Soy el juez de sonar, soy el juez de sonar, canté mi mejorana, soy el hijo de Juliana, como comprobado está, aquí mi rima le va, lo digo como un trajín, y repito en el jardín, y que viva, 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 no me quede a la deriva, la fiesta de Benjamín. Ya me retiro, me voy, ya me retiro, me voy, ya terminé mi jornada, gracias a la fanaticada, que vino a apoyarnos hoy, por algo soy, el que soy, al que el verso a mí me cuadre, tengo el pecho que hasta alabre, el hablar se manifiesta, o que viva esta fiesta, que sea de los papeles. ¡Muy bien! ¡Venga el aplauso para estos grandes artistas, estos grandes trabajadores! ¡En donde se nos va a la bella! ¡Está bien! ¡Aquí está! ¡José Lorenzo! ¡Aquí está de José, mis amigos, compadres! ¡El departamento de Cuerda, que nos de los primos! ¡Ordeno! ¡Muy bien! ¡Todo esto! ¡Señores y señores! ¡Señores, en Cachiveres! ¡Uno, un momento! ¡En el auditorio! ¡Recuerda, tallares, contadernos! ¡Viene una de contenta! ¡Gracias! ¡Aquí está con ustedes! ¡Más más horas que saluda! ¡Gracias! ¡Aquí está con ustedes! ¡No, precisamente, en el de noche! ¡Venga el link sin otro feliz fin de semana! ¿Tú nos da aquí, caro? ¡Chao!